¡Hola Libra! Hoy es jueves 29 de junio de 2023 y la búsqueda de aventuras es algo bastante divertido. Sin embargo, no deberías perder el control de tus actos. Cada día que comienza es una nueva excusa para vivir experiencias emocionantes. El límite de esta forma de vida deberían ser tus responsabilidades. Procura que este frenesí al que hoy estás entregado o entregada no afecte a tu actividad laboral o estudiantil, dependiendo de cada caso. No descuides tus afectos. Si hace tiempo que no ves a tus padres o a tus hermanos o algún familiar en el caso de que no tengáis a alguno de estos, no tardes en echarles un vistazo o en enviarles un mensaje afectuoso. Sé precavido o precavida al momento de aceptar nuevas amistades dentro de tu círculo, aunque sea virtual. Hay que cuidar lo que ven de nosotros. No todos merecen tu afecto ni tu confianza noble. Eres una persona extrovertida y carismática. Tu magnetismo te permite relacionarte todo el tiempo con nuevas personas. Esto es muy positivo. Si algo te sucede, siempre habrá quien salga al rescate. Pero como tal, también tienes su costado negativo. Te expones a toda clase de personas, incluso a las más tóxicas y envidiosas. Nunca faltará quien quiera perjudicarte. Toma las precauciones debidas. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, reservando la parte más íntima de tu vida para aquellos en los que más confías. No abras tu corazón a quienes conoces desde hace apenas un par de semanas. Sé que, dado tu carácter sociable, esto es pedirte demasiado. De todos modos, haz el intento. Tanta situación social puede comenzar a quitarte energías para cumplir debidamente con las otras actividades diarias. Baja un poco al pie del acelerador. No todo es situaciones sociales, sino que hay ciertos niveles de no distracción. Date un tiempo para ti, para ti mismo, para ti misma. Temas como el yoga o la meditación son actividades que podrían aportarte la paz y la tranquilidad que necesita tu cuerpo ahora. Vamos ahora, precisamente, con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, te sientes fuerte y saludable y, además, esto no significa que, por ello, debas descuidar tu alimentación. Añadir más frutas y verduras a tu dieta te hará sentir con más energía. Al momento de hacer ejercicios, no te saltes la parte aeróbica y cardiovascular. De hecho, aunque lo hagas desde casa, ¿eh? Al momento, sobre todo, recuerda que es tan importante como la anaeróbica. Por otra parte, ten presente que la mente también necesita estar activa y forma parte de las atenciones de nuestra salud. Dedica mayor tiempo a tu propia lectura, o sea, leer algo que te encante, que te apasione, aunque sea aprender o conocer cosas nuevas. Y, además, puedes inscribirte en algún curso de internet, que hoy en día son comodísimos de hacer. De esa forma, no solo mejorarás tu salud, sino que también aprenderás una nueva habilidad. Para el tema laboral, puede que no estés sintiendo del todo conforme con el rol que ocupas dentro de la empresa para la cual trabajas. Hace ya algún tiempo que estás allí y las cosas no parecen mejorar. No desesperes si fuese tu caso. Si ves que no hay mucho margen para pedir un ascenso o un aumento salarial, siempre tendrás la opción de buscar alternativas. Sin abandonar tu trabajo actual, tómate el tiempo para tantear el terreno en otras áreas. Una idea inteligente sería la de ir formándote en especialidades que se ajusten a tus intereses. Una vez que te hayas convertido en un profesional en ese rubro, ya podrás dedicarte a algo que te resulte mucho más gratificante. Si estás buscando trabajo, te encuentras con ciertos altibajos existenciales por esta situación. Así que ni se te ocurra bajar los brazos. Pronto vas a recibir una buena noticia relacionada con lo laboral. Es probable que no sea como para descorchar champán, pero sí un primer paso importante que te permitirá, en un futuro no muy lejano, alcanzar buenos niveles de vida. Así que, oye, genial. Para el tema económico-financiero es entendible que te sientas algo preocupado o preocupada por el dinero. Le dedicas mucho tiempo a tu trabajo y sientes que tu salario no le hace justicia a lo que produces con tanto esfuerzo. Sin embargo, alguien cercano con quien has hecho buenos negocios en el pasado te puede proponer formar parte de un emprendimiento que no puede faltar. Además, una nueva responsabilidad financiera se abre para ti. Por otra parte, a tu compañero o compañera también le esperan buenas noticias en ese sentido en el caso de que tengas pareja. Es bastante factible que le ofrezcan pronto un ascenso. Y eso, por supuesto, de forma indirecta te alegrará a ti muchísimo. En poco tiempo, la situación de ambos podría mejorar ostensiblemente. Y si no es pareja, pero sí que vives con alguien, algún familiar o algo, también eso va a hacer que la economía del hogar, la economía doméstica, se vea favorecida. Por lo tanto, época de suerte, ya lo verás. Para el tema del amor, en estos últimos tiempos has estado sacándole chispas a tu pareja. Esto te tiene algo alterado o alterada. Algunas palabras no se llegan a olvidar con facilidad, así que no te detengas en lo que te hace daño. El orgullo en ocasiones es nuestro peor enemigo, así que mira hacia adelante. Procura crear con tu pareja un canal de diálogo positivo en el que no haya lugar para los reproches ni las discusiones. Y es que además el amor no lo permite. El amor es amor, no hay más, no hay otra. Si estás soltero o soltera, las relaciones estables no aparecen en tu horizonte actual, por lo menos en los planetas como están hoy. Este no parece ser el momento para ponerse serio. Te sientes bastante cómodo o cómoda en este estado, sin embargo, sabes que se trata de algo transitorio. En un tiempo cercano, un amor del pasado se puede contactar contigo. Puede que esto modifique tu etapa sentimental actual, en el caso de que valores si emprenderé ese camino o no. Ahí depende mucho de cómo terminasteis. Te verás ante la incómoda situación de elegir entre seguir soltero o soltera y recuperar esa persona especial que nunca llegaste a olvidar. Se trata de algo maravilloso, pero sabes que una vida algo disipada no es compatible con la compañía. Por lo tanto, tendrás que estar en una encrucijada hasta que decidas. Valóralo bien. Y para el tema energético, tu energía está muy alta. De hecho, durante todo el día tu energía está altísima, muy fuerte, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los astros que están posicionados a tu favor. Es tanta tu vitalidad que sientes que podrías caminar por las paredes casi casi. Esto es maravilloso, pero se recomienda no abusar de este estado. En lugar de volcarlo de forma negativa, avasallando a alguien, canaliza esta energía maravillosa realizando actividades que estimulen tu carácter. Haz algo que tenga valor y el valor se apoderará de ti, en un buen sentido, claro. En negativo, ten cuidado con mostrarte algo prepotente e intolerante con tus seres queridos. Evita las discusiones y si sientes que eres víctima de una provocación, respira hondo y tómate un tiempo para salir a caminar. Y si estás buscando algún tipo de motivación, ten cuidado con actuar o decir las cosas de forma intempestiva. Tómate tu tiempo antes de contestar a tu interlocutor para no dirigir palabras que podrían resultar ofensivas. Es preferible pasar por lento que por maleducado. Y en cuanto a los estudiantes, dormir hasta tarde es uno de los hábitos más perniciosos para un estudiante. Estudiar en la mañana es la mejor decisión que podrías tomar. Es cuando la mente se encuentra mucho más lúcida. Por lo tanto, haz el intento. Ordena tus horarios de sueño y de ese modo asimilarás mucho mejor los conocimientos y rendirás muchísimo mejor en los exámenes futuros, que es lo importante, claro. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día sensacional, prudente, amable, relajado, coherente, sensato. Una maravilla de virtudes y de talentos y de cuestiones que podéis llegar a compartir. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, podéis hablar de proyectos de futuro, cosas que a lo mejor no se van a hacer ni en este mes ni en el que viene, pero podéis empezar a hablar, a fantasear, a idear cosas, ya sea de la vida, de un viaje, de un proyecto, del trabajo, de lo que sea. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día espectacular, con una certeza maravillosa, con unas ganas de llegar a cualquier tipo de acuerdo. En el caso de que hayáis tenido algún tipo de discusión en algún momento, vas a darte cuenta de que no hay ningún problema, de que todo queda solucionado. En el caso de que haya habido eso, ¿eh? Si no, nada. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Libra!